Dios bendiga a una generación que quiere traer el cielo a la tierra en esta noche ¡Levanta tu mano arriba! ¡Aleluya! ¡Adoramos al Señor! ¡Vos te adoramos, Señor! Estás luchando en el campo de batalla Yo lo sé Pero Dios nunca te ha dado carga Que no puedas vencer Sé que has tenido muchas dudas en tu mente No puedes entender Pero Dios dijo que tú llegarías Es porque Él ha sido fiel ¡Cambina! Y resiste Así no dura la caída Pero yo te levantaré ¡Cambina! Y resiste Aunque soplen vientos contrarios Aquí estaré ¡Cambina y resiste! Tú no estás solo Porque yo estoy contigo Yo soy tu amigo ¡Cambina y resiste! Tú no estás solo Lo que te he prometido Lo que te he prometido Yo lo he cumplido Solo camina y resiste Cuando está la generación ¡Cambina y resiste! ¡Cambina y resiste! ¿Por qué? No ha sido dura la caída Tú no estás solo Porque yo estoy contigo Porque Él está contigo Él es tu amigo ¡Cambina y resiste! ¡Cambina y resiste! ¡Cambina y resiste! Tú no estás solo Lo que te he prometido Lo que te he prometido Yo lo he cumplido ¡Cambina y resiste! 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 camina 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 y resiste tu no estas solo porque el Señor esta por ti eres tu abrigo camina y resiste tu no estas solo porque lo que te ha prometido el no ha cumplido el no ha cumplido por esta generación que vio la cara el cielo a la tierra hay quien levanta la mano arriba oh 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 camina 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 vamos camina oh camina 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 cam Camina y resiste.